¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz martes a todos. Hoy día 29 de octubre de 2024. Vamos a hablar de Marta Riesco en el vídeo de hoy porque ha iniciado una guerra civil con algunos de sus propios compañeros de programa. Ya sabéis que Marta Riesco ahora es colaboradora del programa, ni que fuéramos en canal Quickie. El viernes Marta Riesco no participaba del programa pero su nombre sí que salió para hacer un gag o un sketch sobre algo que ocurrió supuestamente hace tiempo en Cantora y que a Marta Riesco no le gustó absolutamente nada, no le hizo nada de gracia entre otras cosas porque asegura que ese tema está judicializado. ¿Y qué es lo que hizo Marta Riesco? Pues una vez más disfrazarse de pirómana en este caso y acudir a las redes sociales a criticar, a amenazar a sus propios compañeros y a su propio programa. Yo creo que el 95% de los mortales, si acudimos a las redes sociales a amenazar la empresa que nos está pagando y lo hacemos así públicamente en redes sociales, a las horas tenemos ya la carta de despido en nuestra mesa. Es curioso que no es la primera vez ni la segunda que Marta Riesco emprende acciones legales o críticas contra aquellos programas que la acogieron. Aquí el problema no es tanto de presente, sino de pasado, Marta. Bueno, y si en lugar de perder el tiempo llamándonos personajes o llamándome a mi personaje por redes sociales, escucharas un poquito más, ya no te digo a este señor, pero probablemente escucharas un poquito más a tu entorno. Muchos de los capítulos que has vivido no los hubieras vivido de esta forma y lo más importante probablemente ahora no estarías buscando todavía tu dignidad perdida hace mucho tiempo. Ahora os cuento por qué. Antes, muchísimas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal, gracias de corazón, cada vez somos más. Es muy importante también crecer en suscriptores, ya somos más de 135.000. Gracias de corazón a todas las personas que me estáis siguiendo en Instagram. Vamos a intentar subir más fotos y más contenido en Instagram para que también podáis conectaros desde esa red social. Y cómo no, gracias a todas esas personas. Ayer se regalaron más miembros. Fijaros, ya tenemos 1.100, creo que es alguno más, 1.171 miembro. Estamos a nada, un 22% de llegar a nuestro objetivo de intentar conseguir 1.500 miembros en los próximos días. Muchas gracias de corazón. Ya sabéis que os podéis hacer miembros solo por 0.99 euros al mes o regalar miembros en los directos, como hizo nuestra amiga Dulos Fernández, que lo estoy viendo ayer. Ya habíamos terminado el directo o estábamos terminando y nos hizo un regalo de 5 miembros. Así que muchísimas gracias. Gracias. Vamos a... Por cierto, esta noche volvemos a tener directo a las 8 y media de la tarde. Ahora con el cambio de hora ya, a 8 y media de la noche prácticamente. Esta es la noticia, ¿de acuerdo? Marta Riesco amenaza con dejar ni que fuéramos. Y el programa responde por su polémica recreación. Como os digo... Ay, disculpad que había activado las de esto. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, ahí está Dulos Fernández que nos había regalado, para que quede constancia esos miembros. El origen de la polémica está en que en el pasado viernes, el pasado viernes, ayer no estuvo, eh, Marta, ni que fuéramos, el pasado viernes al programa le dio, en su línea, por intentar estirar las tramas actuales, le dio por recrear a su manera, a su manera, pero yo creo que es de sobras conocida por todos, cuál es su manera, cosas que habían pasado en Cantora, entre ellos ese supuesto romance que explicó Anabel Pantoja en un sálvame que había ocurrido en, supuestamente, en un sofá de Cantora, en una especie de escena lésbica que tendría, insisto, supuestamente, porque esto lo contó Anabel Pantoja, a Marta como una de las protagonistas, porque lo que sí que parece claro es que Marta sí que se encontraba ahí, cuando se produjeron estos hechos o este episodio. Lo, evidentemente, lo recrearon a su manera, y su manera cuál es, pues ya lo podéis ver, ¿no? Os podéis hacer una idea. Yo creo que este es Kiko, perdonad, este es Kiko Matamoros, aunque no lo parezca, diría, no sé si es Kiko Matamoros o Javier de Hoyos, porque por suerte no le veo la cara eza, el otro es Sandoval, ¿de acuerdo? Bien. Esto normalmente, en condiciones en las que no estamos nosotros implicados, nos hace mucha gracia. Es aquello que tildamos de fantasía, maravilloso, así sí que nos gusta el programa, pero claro, el problema es cuando nos toca de cerca, que es lo que le sucedió o lo que le ocurrió a Marta Riesco, porque Marta Riesco es la primera que se presta a hacer escenas de este tipo o a hacer escenas de instinto básico para que los presentes observen como su mundo interior es algo así como la Gioconda, cuando cruza las piernas. Pero, claro, cuando ella es la receptora de las escenas humorísticas de los gags, ya no le gusta tanto, por no decir que no le gusta absolutamente nada. ¿Qué ha ocurrido con Marta Riesco? Pues que como es de dedo fácil, entendiendo lo de dedo fácil para que no haya problemas a la hora de usar las redes sociales y expresar su opinión, a las casi seis de la tarde del pasado viernes, escribía lo siguiente, solo quiero decir que lo que se está diciendo en el programa en el que trabajo en Canal Kiki, nombrándolo, es absolutamente falso. Si se sigue recreando o cachondeo, o sea, porque es que encima a la hora de escribir también tenemos problemas, pero bueno, si se sigue recreando o cachondeo de algo que está pendiente de juicio, ojo la amenaza, dejo el programa para siempre, dejo el programa para siempre. Esta fue la primera advertencia, una advertencia que el sentido común, el menos común de los sentidos, nos invita a pensar que si tú lo que no quieres es protagonismo una vez más, este aviso, y más trabajando en el programa, lo haces internamente, lo adviertes internamente, llamas al director o a quien tengas que llamar y dices, oye, perdona chicos, ostras, cuidado porque yo tengo este programa, o sea, tengo este problema, el tema está judicializado, os pediría por favor que de alguna forma suavizarais o al menos rectificarais o diera esta información. Esto es lo que haría una persona con sentido común, y ante eso quizás mi reacción podría ser distinta. Pero como yo no entiendo del sentido común en el mundo interior de Marta, hombre, me parece extraño que paralelamente al programa tú utilices las redes sociales para criticar al propio programa que ha sido el único que ha apostado por ti cuando estabas hundida en la miseria, dicho por ti misma. Y no solo para fear algo del programa, sino para amenazar que dejas directamente el programa para siempre. Pero lo de Marta va más, porque ya sabéis, lo del dedito fácil es que cuando tiene el día, bueno, 20 minutos más tarde o casi media hora más tarde decía, Javier de Hoyos y Matamoros o rectifican o se sentarán también en un juzgado. En referencia a que también el caso está, bueno, que no tendría nada que hacer. Ya te lo digo yo, Marta, porque cuando hay una parodia, dentro del espectro del humor, te guste más o te guste menos, no tienes nada que hacer. Pero en fin, amenazando incluso judicialmente a sus compañeros de programa y al propio programa, aquí lo veis, nombrando arroba canal, arroba canal cuiki, arroba canal cuiki. Segundo, ¿qué consiguió Marta? O consiguió, dicho de otra forma, consiguió otro, otro más. Misma broma y mismos cachondeos para las cosas pendientes de juicio de Matamoros. Es decir, por si no fuera poco, el día siguiente, porque esto ya es el 26 de octubre, a las 2 y 20, entiendo yo, de la madrugada, de la madrugada, a las 2 y 20 de la madrugada, diciéndole a Matamoros o al programa que saque las cosas de Matamoros y las cosas en las que a él ha estado involucrado, a reírnos, pero todos, al propio programa, para el que trabaja. Efectivamente, el primer post, dice, te han utilizado. Hablaremos de ello. Más, porque no quedó ahí, y uno más. También, 2.22 de la madrugada, 26 de octubre, es decir, la madrugada del viernes a sábado. ¿Por qué no recrear con humor las anécdotas, entrecomillada, de Matamoros con la justicia? Bien. Otro. Rectificación. Javi de Hoyos y Matamoros deberías recrear los problemas de Matamoros con la justicia, también con humor. Bueno, fue tanta la matraca de Marta que la jugada le salió bien a medias. ¿Por qué digo que le salió bien a medias? Porque hubo rectificación, pero del pringao, si me lo vais a permitir. Ya sé que era director de Socialité y demás. El último en llegar, no es un peso pesado, ni mucho menos de los de Sálvame, su amiguito Javier de Hoyos sí que rectificó. En sal. Uy. Ay, Dios. Bueno, ya después de esta tarde. Ya, total. Hoy estamos en alto riesgo. Digo riesgo. Ya está. Bueno, Víctor, pues nada, enseguida conectamos contigo. Está el loro de todo. Oye. Eh... ¿Qué? 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 Dilo, dilo, dilo. Dilo por pinganillo, te lo están diciendo. Venga, dilo. Por cierto, hablando de riesgo y de riesgo, quería decir una cosita. Sí. Que Andes, en la vorágine de la emoción con la que vivimos aquí las cosas, hemos hecho una reproducción muy intensa que sabemos que ahora mismo Marta está metida dentro de un proceso. Ojo la cara de Belén, ¿eh? Ojo la cara de Belén de... ¿Eh? O sea... A saberlos. Ojo la cara de Belén. Judicial. Y que hay determinadas cosas pues que igual no le vienen bien y que se recreen. Entonces, oye, Marta, que eres una compañera, que te queremos muchísimo y que ya está. No vamos a recrear ya más cosas y... No, 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 no. Escucháis de fondo, ¿no? No, 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 no. Me declaro, en este sentido, fan total de Matamoros. Lo siento. Y vamos a dejarlo... No, 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 no. O sea, somos profesionales de esto. Ahora. Si no tenemos sentido del humor nos podemos dedicar a otra cosa. Y nadie nos obliga. A ver. Por eso digo que le salió a medias la jugada porque Javier de Hoyos, siguiendo órdenes o no, rectificó, pero Kiko Matamoros le recuerda algo que es importante recordar. Tiene un lío. Y el que no entienda que esto ha sido una broma y es un sketch y es una gilipollez, pues el problema lo tiene. Ni yo, ni tú, ni nadie más. Bueno, vamos, lo que queremos decir es que al final pues ella está metida dentro de un proceso judicial que está abierto y nosotros no queremos perjudicarla. No, 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 no. Más allá de... No, no, es el universo de la falsedad por parte de todas las partes, valga la redundancia. Esto tiene que ver con un proceso judicial. Bueno, Valdepera. Cállate, Kiko. ¿A dónde vamos? A ver. Ay, Marta, 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 Marta. Voy a quitar los cascos. Voy a tirar los cascos. ¿Sabes lo que sucede, Marta? ¿Qué esto es lo que te mereces? ¿Qué esto es lo que te mereces? ¿O creías que el programa te necesitaba por tu compromiso profesional? Madre mía lo que lleva lo que lleva o lo que llega a debilitar el halago, ¿eh? Que nos hemos creído ya las reyes las reinas del mambo. Estos señores a los que tanto veneras desde hace unos días pero cuando te da el viento del levante cambiamos de opinión son los mismos que según tú tú, ¿eh? porque eras tú la que lo denunciabas te acosaban te humillaban te vejaban hasta el punto que tuviste que hacer diversas publicaciones que las recordamos todos nombrando incluso a la policía nacional por el acoso que estabas recibiendo pero no contabas con que tu lucha social contra todas las causas que abanderas el bullying el acoso bueno, no sé cuántas cosas sin predicar por cierto con el ejemplo todavía recuerdo como llamabas Dora la exploradora a tu amiga y le hiciste ese vídeo vejándola y humillándola precisamente lo mismo que tú criticas lo que tú no contabas es que tras tu salida por estar enamorada que solo te lo crees tú no lo de que no estés enamorada eso sí hasta las trancas de hecho continúas estándolo probablemente sino que no contabas con que se te cerrarían tantas puertas problema que los únicos que te daban trabajo eran los mismos que tú denunciabas y ahí es donde entra una cosa que se llama dignidad y si tú hubieras tenido dignidad les hubieras cerrado la puerta y les hubieras dicho yo con vosotros ni muerta después de todo lo que me habéis hecho pero es que además es que además si lo intuiste una vez más dejaste de lado la dignidad para todo por la fama estaba cantado que a ti te querían que a ti te querían única y exclusivamente por lo que pudieras largar doblemente de la cadena de enfrente y de el pájaro de tu ex como tú le llamas esta era la única motivación de los amigos de Quiki para ficharte no sé cómo te regalaron los oídos más allá de obligarte prácticamente a que te arrodillaras ante Rocío Carrasco que esto también te lo dije vas a ser el primer paso si no no te van a fichar lo hiciste muy bien muy rápido vas acumulando eso sí haz bajo la manga pero no vemos ninguno y efectivamente creo que te están utilizando creo que te están utilizando y efectivamente creo que ahora lo que están haciendo es intentar que te largues porque ellos no te van a largar porque no te van a pagar más y creo que lo sabes y creo que lo has empezado a a ver y creo que por eso estás actuando como actúas en redes sociales una vez más volviéndote a hacer la víctima yo mira lo siento pero en este caso así como en otros capítulos que desgraciadamente tu amnesia te olvida te obliga a olvidar donde aquí se te ha defendido aquí como ya te dije en su momento creo que te lo dije directamente mirando a la cámara aquí cuando pase lo que va a pasar no voy a defenderte ni voy a mover un dedo para defenderte y eso es lo que voy a hacer recordarte y recordarle a los que nos siguen el por qué estás aquí cómo has llegado a esta situación y por qué ahora mismo tienes lo que tienes y es por incongruencia por falta de dignidad por falta de coherencia por querer conseguir un micro a toda costa por creerte la reina del mambo y por pensar que porque cuatro personas ahora dicen que antes no te tragaban pero que eres maravillosa ya eres la persona más querida de España pues fíjate que de las cuatro personas que te decían lo maravillosa que eres y lo que has cambiado porque antes me caías como el culo pero es que ahora has cambiado no olvídate lo único que has hecho es rajar de Antonio David y entonces claro los enemigos de mis enemigos son mis amigos íntimos nada más no ha pasado nada más tú no has hecho ningún cambio pues fíjate que ahora como vuelves a rajar de su programa de cabecera pues ya no eres tan querida otra vez y te van a dejar a los pies de los caballos porque una cosa es Javier de Hoyos y otra cosa es Kiko Matamoros o Belén Esteban o María Patiño te van a destrozar públicamente y te van a a tirar como si fueras una lentilla usada te lo advertí te lo dije hace mucho tiempo tu respuesta fue que te estábamos persiguiendo o que éramos un personaje que no me soltaba la mano y entonces contabas con el beniplácito de tu nueva chupipandi porque claro tu nueva chupipandi es la chupipande de antes de la de la marea rosa que no nos tienen en mucha estima aunque algunas me consta que han ido abriendo los ojos te esperabas que te dijeran es que ese tío es un impresentable claro Marta es que claro 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 es que sácale sácale no sé cuántos vídeos de youtube que ibas a sacar bueno en fin bueno pues que sepas que aquí lo advertimos mientras tú nos llamabas personajes y otras cositas y y esto es lo que hay pero no te preocupes porque todavía tienes una opción y es que como has ido a parar a al pozo directamente no es todo tan negro a pesar de que estés en un pozo porque a ellos sí que les interesa algo de ti crear el conflicto que yo siempre he catalogado como caníbal de intentar enfrentar ya lo vimos con María Patiño lo vimos con Belén Esteban a sus propios colaboradores con otros colaboradores así que yo creo que todavía te quedan actos de servicio porque ahora te van a usar para sacar un poquito de algo más de audiencia para ver cómo reacciona hoy Matamoros con Marta para ver si Marta tiene lo que tiene que tener para plantarse en directo para ver lo que sea pero yo no me haría muchas ilusiones los turrones no lo sé insisto yo creo que ellos no tienen ninguna intención de echarte al uso más bien van a esperar que tú des el paso no sé si te los vas a comer vas a tener la última traca eso sí la traca final ya ya veremos lo que quiero que entendáis todos es que nuestras acciones y decisiones que evidentemente son vuestras tienen consecuencias siempre y que cuando somos muchos porque no solo yo sino muchos porque este tema lo hemos sacado en directo muchísimas veces incluso con Nacho con Janina muchísimas veces hemos hablado de esto los que advertíamos que esto no iba a acabar bien y que es imposible que es imposible que esa persona la que había sido tan criticada en un programa por parte de gente como María Patiño Belén Esteban encajen ahora con esa persona y que esa persona que había perseguido y señalado a esos programas y a esos personajes por acoso y por ya no solo acoso sino destrozar tu propia salud mental ahora resulte que tu salud mental está perfecta gracias a los mismos acosadores según tú que tenías como esto no se aguanta por ninguna parte el castillo de Naipes evidentemente está a punto de caerse y yo voy a estar ahí para aplaudir sí, sí, sí voy a estar ahí para aplaudir esta vez porque empiezo a estar hartito de las campañitas del juego sucio del yo te digo esto del ahora te mando esta gente empiezo a estar hasta arriba entonces cuando eso suceda no esperes o que nadie espere que yo proteja a nadie en otro en otro contexto ya os digo yo que soy el primero que sale y digo una vez más el programa no, esta vez no esta vez no me apetece esta vez no me apetece me voy a pillar un colacao unas galletitas un vaso leche con galletas voy a disfrutar un poquito del espectáculo reaccionaré desde la frialdad y hasta otra hasta otra maricarmen a otra cosa mariposa porque para que yo también sea crítico lo tenéis que valer y si algo me has demostrado o me ha demostrado Marta Riesco en los últimos meses es que no vale nada ni como profesional ni como persona así que buena suerte que la vas a a necesitar y a llorar a la llorería o al cuarto de llorar los demás que hagan lo que quieran canibalismo puro y duro ni que fuéramos lo de les va bien porque lo de silenciar a otros pero este es el juego amigos y amigas Dax divertidos escenas surrealistas para todos ahí estoy de acuerdo con Matamoros que es esto de que unos sí y otros no que tiene que ver que este tema esté judicializado con no con hacer la 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 del sketch que de lo cutre o sea la gracia de esto es que de tan cutre de tan cutre genera incluso hasta alguna sonrisa pero para todos claro para todos para absolutamente todos ah que cuando llegas ahí te encuentras que hay gente protegida como según tu Matamoros y Belén Esteban puede ser puede ser pero que no lo sabías cuando fichaste por este programa que no los conocías que no sabías cómo funcionaba eran nuevos para ti diría que no bien que los nombrabas día sí día también quien juega con fuego se termina quemando no lo olvidéis y no voy a ser yo esta vez quien haga de bombero ni de extintor 671-638-978 671-638-978 prefijo 34 si queréis agendar este número desde fuera de España muchísimas gracias también a los que estáis haciendo algún tipo de visum gracias de corazón para aportar directamente al canal a este número de teléfono gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal ya somos más de 135.000 y seguimos creciendo y espero que sigamos creciendo gracias a los que me seguís a los que me vinéis a buscar también en Instagram ahí veréis vídeos también veréis fotos veréis cositas las que os gustarán ya os lo prometo de verdad arroba alberdomenek y esa barra de miembros que hoy tenemos también directo ocho y media vamos a ver si le damos otro empujoncito por cierto estrenaremos también banda sonora cortita para la gente que se vaya haciendo miembro que también os va a gustar para descubrir descubrirla hoy martes a partir de las ocho y media de la tarde una hora y media una hora y media una hora menos en la comunidad canaria a las siete a las siete y media y diferentes horas por todo el mundo gracias por seguirnos gracias por jugar con nosotros gracias por entreteneros gracias por informaros gracias por ver los directos tanto en directo como en diferido gracias por vuestras membresías gracias a todos los que renováis membresías que para nosotros es también muy importante y nos vemos esta tarde hasta entonces a disfrutar del martes pura vida amigos chao chao